Que precioso mensaje en esta noche, es lo más fundamental para mi vida, yo lo abrazo en la palabra en esta noche que es algo muy bueno porque yo quiero llegar a la presencia del Señor, caminar allá donde Dios ya está ahí esperándonos ¿Amén? ¿Qué lindo? ¿Cuánto están preparados? Oiga que ya no va a entrar el mentiroso, pero decimos que estamos preparados y estamos totalmente desafinados, totalmente desarreglados, totalmente con mentiras, con tantas barbaridades en nuestras vidas y decimos que estamos preparados y nada, de nada, vamos en otras áreas, en otros terrenos, en otras cosas, en cosas cerradas Oiga, yo estoy preparado, yo adoro, yo profetizo, yo canto, yo hago esto, yo leo la Biblia de tapa a tapa y todo lo hago Estoy preparado, me voy a ir Ay, ay, ay ¿Para qué le dieron al pastor? Te alabo, yo le digo Yo me río, yo le digo, hermano, yo te quiero, yo te amo, yo, son mi compañero, son mi amigo Por atrás le estoy levantando del puñal Por atrás la traición Por atrás la mentira Y ahí vamos allí después Lo adoramos al rey Y lo glorificamos a él Y queremos ir con el Señor Te alabo, mi Dios Tenemos un carro de tantas porquerías Y le vamos a inspirando Nos vamos llevando por las dudas Sí Ay, gloria Gloria a ti ¿Qué te pasa? Que nos pueden glorificar si está llevando porquerías, cosas horrendas Que está eso, eso no es para ti Es para que tú puedas caminar Bien delante de la presencia del Señor Te alabo, mi Dios Aleluya Que usted ve tantos pastores, tantos evangelistas Tantos, tantas personas Que le preguntan Hey, ¿cómo andas? Ando para que miras Y te quiero decir Estás hinchando cosas horrendas Cosas bobridas Y no hay como arreglar la situación Cada día Peor Quiero decirte Que deja de poner excusas Aleluya Pastor, yo no voy a ir a la congregación Porque estoy con un grave problema Con un grave Una grave mentira satánica Esa grave mentira satánica Tenemos que dejar de lado Hoy no me voy a ir porque organizó fulano Y le voy a mentir al pastor A la coordinadora A la coordinadora Que no estoy bien Que no estoy bien Que estoy con tanta Con presión alta Con presión Y aquellos que me duele el pie Que me duele la rodilla Me duele todo Ese es todo Es mentira Es un mal Que está Reinando En estos últimos días Si quieres recuperarte Vení a la casa del Señor Y la cara A través de estos mensajes Que estamos oyendo En estos días Es para curarte No te vayas A negar a estas palabras Es medicina Para tu alma Yo soy el Padre de esta noche Padre de lo alto cielo Es camonelante De tu divina Y ver la presencia Si Dios Te adoramos Dios Y tercera iglesia Ores Pídale a Dios En esta noche Para que Él pueda sanarte De claro sanidad Para el alma De claro De claro De claro A través del mensaje Traído en esta noche Eres libre 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 De claro Señor En esta noche La iglesia Va a entercerar En esta noche Se cae Toda estructura De mentira Toda estructura De lejos Oh Aleluya Alabado Sea el nombre de Dios Si 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 Señor A Dios Si Dios A Dios Para ti la honra Para ti la gloria Dios Que te dice Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Lo que pensamos, Él está aquí. Él está aquí porque Él lo seña en mi corazón. ¿Cuánto lo siente Dios? ¿Cuánto lo siente Dios? ¿Cuánto lo siente Dios? Si Él viene hoy, si Él viene hoy, podemos correr a donde está el pastor. ¿Te ríes el pastor? ¿Va a haber oportunidad o no? Decir, hermano, hermana, perdonadme por quién. Mirá que... ¿Va a haber oportunidad? ¿Va a haber oportunidad para decir, ¡Ah, pastor! Yo hice esto. Si Él viene hoy, en este mismo momento, ¿estoy bien? ¿O estoy más o menos? ¿Está más? ¿Más para qué lado que para ir para arriba? ¿Y ese poquito me puede perjudicar para entrar? Te va a perjudicar. ¡El chiquito, pastor! ¡Ese chiquito! ¡Ese chiquito, pastor! ¡Tan chiquitito que no se ve! ¡Algo tan pequeñito, pero no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Es pequeño! ¡Es tan chiquito! ¡Pero podemos seguir así! ¡Papá, mamá, pastor, el evangelista, el obrero! ¡No lo beses poquitito! ¡Te alabamos, hermano! ¡Que ese mal! ¡Ese mal! ¡Ese mal te va a llevar a un caos tremendo! ¡No pasa nada! ¡No lo beses! ¡No lo beses! ¡üzel es el Espíritu Santo! ¡Neidio 119! ¡Ese mal te va a llevar a un caos hermano! ¡iki, riverota! ¡izzare a su mamgio! ¡No,ucha!, ¡exaggerta! ¡Nuele esta luce! ¡Señora di�서! ¡No progressively radiotes! ¡ז termite la puesta! ¡Señor te viene! ¡Pointe túPO! ¡Se siente! ¡¿Te defias! Hay que arreglar el altar en esta noche, dice el Señor. ¡Aleluya! El Señor está hablando con un poco en esta noche. El Señor está hablando, por favor. ¡Aleluya, Santo! Hay que arreglar el altar en esta noche. Cierren sus ojos en la oración final. Aquellos que quieran aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Aquellos que quieran hacer un compromiso nuevo con Dios. Hoy es tu noche. Aquellos que quieran decir, bueno, hoy te voy a dejar todo. Soy creyente, soy alguien. Tengo un compromiso en la iglesia, pero quiero hacer un compromiso nuevo con Dios. Quiero dejar esas cosas. El Señor te llama, Pastor, pero queda mal que yo me baje ahí. Digo, que yo me ponga ahí delante de los hermanos. ¿Cómo? No queda bien. Yo quiero decirte que con esa llegada a este lugar, si te arrepentí hoy decía, ah, Señor, estoy aquí. ¿Qué usted prefiere, quedar con eso, irte al infierno? ¿O quiere llegar aquí y decir, Señor, aquí estoy delante de tu presencia? Quiero ir en ese momento, llegar al trono de la gracia. Hoy es la noche. Me gustaría venir aquí hoy a decirle, Señor, quiero llegar. Yo quiero ser fiel, Señor, yo quiero ser fiel, Señor. Yo quiero ser fiel, Señor, yo quiero ser fiel, Señor, y hacer tu voluntad. ¡Adiós! 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 Solo quiero fingir, te quiero servir, te quiero servir, con más y de vida. Tienes que tienes enestao, Señor, yo quiero ser fiel, te quiero ser fiel, que tienes tu account de la gracia. Fiel en ti, fiel en ti, fiel en ti, va a vivir, Señor. Fiel en ti, 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 eres fre maestros. Él es fiel a través de la palabra Él está te hablando en esta noche Corre hermano, corre Hermana, corre, corre en esta noche A Dios te está llamando Él es fiel Él es fiel Por eso Él te llama Él te llama, Él te llama en esta noche Yo quiero ser el fiel Señor Y levantar el fin Adiós Yo quiero ser el fiel Señor Y ahora sí que Dios te llama Tú eres fiel Deja de pensar paso con paso Él te dice Ven en esta noche Yo quiero ser el fiel Yo quiero ser el fiel Y yo quiero levantarse en esta noche Yo quiero ser el fiel Señor Hoy está pasando ciertas cosas Pero hoy en esta noche Hay cadenas que se van a cortar En esta oración final en esta noche Yo quiero levantar Yo quiero levantar Reciba Reciba Mejor la estructura diabólica que te anda Y eres caído en esta noche Y todo lo que hay par en esta noche ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Noche! 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 ¡Noche de reconcilios! ¡Que lo que no esté! ¡Que lo que no esté! ¡Que la pos chwilá! ¡Noche! ¡Noche de啊grino! ¡Noche de seris! ¡Adiós! ¡Mi Dios! vamos a hablar en esta noche pero quiero darle esta palabra en esta noche alguien quiere hacer un compromiso yo en esta noche me voy a bajar de aquí y quiero hacer un compromiso nuevo con el Dios quiero servirle a Dios y quiero decirte a ti en esta noche tu hermano, hermana hoy es la noche que Él te llama porque viene en ti y es difícil y es difícil que no podrá escuchar más un publicador no podrá escuchar más la hermana no podrá escuchar más el evangelista, el cantor al grupo no podrá escuchar más a tu líder porque va a entrar en un caos porque esta noche es la noche que tú tienes esta noche y diré Señor quiero serte fiel quiero serte fiel la palabra fiel te va a mantener firme en ese momento ¡Gracias a mi Dios! Eterno Padre ¡Gracias a mi Dios!